En tiros de campo. Balbi. D'Artaquera, ahora sí. Ahí está Darba para tres. El jugador de Jordania. Sí, 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 sí. El bang, otro más, uno más. Jugadores tan versátiles y con tantas condiciones. Esta fe de aguerra el mendocino. Exacto. Martínez, Faberani, Balbi para tres. ¡Bang! Sí, sí, sí. Y querida Auru. Y eso es todo de consecuencia de la buena defensa de Boca en este pasaje. Yatman Lindo pase para Kevin Hernández y la volcada. Para Kevin Hernández. Y además, jugador para Boca. Perfecta la asistencia de Yatman. Es un poco pedida, ¿no? En el minuto. Otra vez Robinson. Este de vuelta es Iago. Acá está Iago Mateus. Monstruiño para tres. El bang de Iago. El base argentino. Sale Iago por este lado. Iago Mateus para tres. ¡Bang! Pero claro que sí. Iago Monstruiño. Para jugar el ataque estacionado. Iago Mateus se planta para tres. El triple. Y el bang para Flamengo. Que de esta forma empieza la segunda mitad. Iago. Monstruiño para tres. Sí, sí. Y el bang. Otro más. Otra vez con Yatman. Ocho metros. Desde Buenos Aires para tres. Que no. El rebote de Mineiro. Yaco. Recuerde con Iago. El pase para Batista. Y el doble. Sí, sí, sí. The jump. Iago. Iago contra el canasto. Se pasa de largo el corte de todos sus compañeros. Mirá. El triple. Sí, sí, sí. El rebote de Vargas. Y a jugar el Ceneise. Se viene Boca. Bocha. La pelota en la mano de Bildosa. Para tres. No vale nada más, dicen los jueces. Porque tuvo la falta antes en el pick de Olivinia. Es un síntoma de infracción ofensiva. Iago en la defensa. Apertando bien arriba. Bocha. Que lo espera a Shotman. Alaka. No quiere entrar el que corrige es Adrián. Bocha. A correr con Bildosa. Porque todavía tiene tiempo el Ceneise. Todavía va por la gloria. Va por la hazaña. Y Bocha lo sabe. Ahí está Adrián. La bola para Kevin. Hernández abajo del cristal. El doble para Boca. Batista después de la habilitación divina. Iago y va Fede Aguerre. Tocando para Shotman. Lo encuentra a Kevin Hernández. La bandejita del niño y de a 10 el Ceneise. Y ahí está Aguerre. Lindo el pase para Adrián. Uno más con Shotman. Otro más para Bildosa. Bildosa para tres. ¡Ah! Lo que acaba de hacer Boca. Brandon Robinson para tres. Sale adentro la bola. El rebote de Aguerre. Sigue siendo de Olivinia. Y va Robinson. La flotadora. Y sigue siendo bola de Flamengo. Porque Robinson tomó su rebote dos veces. Fue descomunal. Realmente triples a la carrera con la marca encima. Seis triples hoy en este encuentro. Vargas. Y la del doble y la falta también. Aquí en el gimnasio de la Casa del Deporte. Final, amigos, amigas del básquet. Ganó el Flamengo. Y se queda con la primera colocación de este grupo de... ¡Suscríbete! 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 Gracias.